Yo soy Frenzo Ramírez Ospina, soy nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia. Pero en este momento no vamos a hablar de mí, sino de una persona más importante, que es mi padre, Francisco Luis Ramírez Ramírez. Él es el pionero de todos los gimnasios en Antioquia, fundó el gimnasio universal hace 55 años. Madrugaba a las 5 de la mañana, a las 6 ya estaba aquí y salía a las 9 de la noche, es una persona supremamente dedicada. Nació aquí en Medellín, pero toda la vida se convirtió en Santelena. Entonces a él le tocaban los trabajos del campo con el papá, con todas las cosas. Después empezó a buscar los nuevos horizontes y llegó a la parte a trabajar en unos barcos, en Barranquilla, en los muertes de Barranquilla. Y allá fue donde conoció la parte del deporte, el fisiculturismo, el levantamiento de pesas. Eso lo aprendió él con unos alemanes y unos japoneses, que dedicaron a enseñarle y a entrenar con él. Y él aprendió pues y empezó desde eso el amor por el deporte y por la práctica del fisiculturismo. Ya montó el gimnasio universal, que es el primer gimnasio de Antioquia, el gimnasio de donde salieron los demás gimnasios de aquí, porque por aquí pasaron como alumnos, como profesores, como empleados, como de todo. Toda la gente que tiene sus gimnasios ahora en Antioquia fueron nuestros alumnos. El pecado de todos los otros, los de los gimnasios y eso, dedicarse a la más bonita y no, eso mantenía encima, bueno, atender bien a la gente, que para eso la gente paga. La gente decía, no, es que aquí uno sí viene a entrenar, no a hacer vida social. Y él era uno, lo veía sentado uno, ah, ah, de la puerta para afuera, haga visita o ahorita cuando termine en la cafetería. Aquí vinimos para entrenar, a sudar y para que se vean resultados. Y en ese tiempo la gente que hacía eso, la gente ya adulta, gente que no propiamente de oficina, sino gente que trabajaba volteando en las plazas o trabajos fuertes y eso, entonces ya empezó ya a trabajar y fue desarrollando su gran masa muscular, llegó a 120 kilos. El primer tornado fue el señor Medellín, ya después fue el señor Antioquí, ya por último fue el señor Colombia en Barranquilla, en 1959. Y al principio este deporte era muy mal visto, porque decía que eso era de afeminados, que eso era mirando en el espejo, que una cosa, que se ponían ropita apretada, que eso parecían de gay. Entonces él tuvo mucha parte, a pesar de que mi papá ya después fue imagen de muchas empresas antioqueñas como Bavaria. No sé, mi papá era una persona que paraba el tráfico donde llegaba, mi papá por donde pasaba todo el mundo, porque era una persona que sobresalía, pues sobre todo los hombres, sobre todo por la masa muscular que tenía. Llegamos a un congreso de medicina deportiva y todo, vea, un ejemplo, venga, un Francisco, era el ejemplo de todo el mundo, de médicos, de psicólogos, de nutrición, venga. Él todavía está vivo, está allá en la casa descansando, gracias a Dios, muy alegado. Pero el mayor legado que nos hizo fue ese, de tener siempre un estilo de vida saludable, de preocuparnos por el deporte, preocuparnos por la parte espiritual.